Les prometo que nunca los decepcionaré. Donald Trump anuncia su candidatura para un segundo mandato presidencial. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado durante un mítin celebrado en la ciudad de Orlando, Florida, su decisión de presentarse a las elecciones presidenciales de 2020 como candidato republicano. El mandatario primero instó a sus seguidores a corear su pasado eslogan de campaña, Make America Great Again, y después la consigna para los próximos comicios, Keep America Great. Vamos a continuar haciendo de Estados Unidos un país grande de nuevo, y luego mantendremos grande Estados Unidos, mejor que nunca antes, declaró Trump en el mítin. Y es por eso por lo que esta noche estoy delante de ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, anunció Trump. Durante el evento, el vicepresidente Mike Pence afirmó que la actual administración Trump necesita al menos cuatro años más para terminar de limpiar este pantano. Pence anunció que un nuevo mandato significaría más jueces, más empleo y más apoyo a los soldados. Pocos presidentes han sido capaces de hacer lo que nosotros hemos sido capaces de hacer para ustedes, y este es un gran sentimiento. Gracias los amo, afirmó Trump ante los miles de presentes, expresando la certeza de que logrará la reelección presidencial. Les prometo que nunca los decepcionaré, añadió el inquilino de la Casa Blanca durante este mítin. Trump ya había anticipado que en el Amway Center, que tiene una capacidad para 20.000 personas, lograría llenarlo hasta el tope durante el mítin, y a través de su cuenta personal en Twitter, aseveró que el evento iba a ser salvaje. En ese tuit, el mandatario sostuvo que el entusiasmo republicano está en su punto más alto. No obstante, datos de recientes encuestas parecen contradecir al líder republicano. Una de ellas, realizada recientemente, reveló que Trump podría quedar por detrás de cinco candidatos demócratas en las presidenciales de 2020. En detalle, el presidente perdería la puja contra candidatos como Bernie Sanders, Kamala Harris y Joe Biden, este último con hasta 13 puntos porcentuales por encima de Trump, según algunas encuestas. Otras estimaciones detallan que las aspiraciones del mandatario se verían amenazadas por una pérdida de apoyo en varios estados que fueron clave para lanzarlo a la presidencia en 2016, entre ellos Florida. Y es que Trump aseguró en este evento que sin el muro fronterizo con México, su país sería un desastre. También aseguró que si Estados Unidos no contara con un muro ante la llegada de las caravanas de migrantes, conformadas en su mayoría por centroamericanos, el país sería una ruina. En el marco del mítin celebrado en Orlando, Florida, Trump aseguró que él mismo cambió el diseño del muro en la frontera y que lo hizo mejor. El muro se construye rápido, es hermoso, cambia el diseño, ahora es más fuerte, más grande, mejor y más barato, mucho más barato, dijo el mandatario estadounidense que aspira a un segundo periodo presidencial, representando al partido republicano. Y es que en semanas recientes, Trump consiguió un acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para reforzar la seguridad en la frontera sur de México y disminuir con esto el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. En un esfuerzo por endurecer la política migratoria en la región, el Departamento de Estado norteamericano informó que suspenderán futuros programas de ayuda humanitaria mientras Honduras, Guatemala y El Salvador no reduzcan el número de migrantes que viajan hacia el norte. A través de un mensaje desde su cuenta personal en Twitter, Trump aseguró también que el servicio de inmigración y control de aduanas de su país dará inicio, la próxima semana, a un proceso de expulsión de millones de inmigrantes ilegales, según declaró. El mandatario afirmó que los migrantes saldrán del territorio estadounidense tan rápido como entren. Asimismo, destacó la labor de México, subrayando que el vecino país ha hecho un buen trabajo impidiendo que más personas atraviesen la frontera gracias al uso de fuertes leyes de inmigración. Previo al anuncio oficial de su candidatura, el mandatario sostuvo en un tuit que el entusiasmo republicano está en su punto más alto. No obstante, los datos de una reciente encuesta revelaron que Trump podría quedar atrás de cinco candidatos demócratas en las presidenciales de 2020.